Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua. Nafarroco Gobernua. Nafarroco Gobernua. N Horroco Gobernua. o San Andrés, uniforme, camisa urdina, falangistena, errege katolikoetati gartutako llugo y las flechas famatu simbolo hori, erromatarren erabiltzen zuten Víctor, beste simbolo hori gero etxetan eta gauza eleko askotan jarri egiten zena, bandera baita aldatu, bikolorekoa berriro hartu zuten, simbolo religioso nahiko baita, sagrado corazon adibidez, zabaldu gintzuten, leko askotatik. Normalean, diktadura gehienetan engertatzen dena, simbolo pila, espazio publiko soa, bete arte, eskulturak, plakak eta gauza biek. Propaganda mota asko erabiltzen eta oso antolatuta, bat zeukaten horretarako instituzioetan sartuta, Ministerio de Propaganda, eta aldizkariak, unkariak, irrati zare bat zeukaten baita horretarako, eta gero kaletan erabilitako kartelak, zineman baita sartu zuten olako nodo izeneko berriak ematen zuten berriro gaudilua gora ipatzeko, egiten ziren obra publikoak eta baita, eta bat ez zere horretarako ere biliztuten izkuntza sistema osoa, izkuntza programak, liburuak, baita elizak, eliza eta boteraren arteko lotura zendoa zegoen, eta propagandaren erabil egiten zen baita. Asiera batean, propaganda zen batez ere, argi usteko zintxu ziren onak eta zintxu txarrak, zintxu ziren rojo gorri oiek, eta gero, poliki poliki, militarkutsu hori zeukam, propaganda aldatu egin zen egokitu egin zen gehiago, familietan sartxeko, oituretan sartxeko, eta sibilinuagoa izan zen azken urtetan. El principal, sin duda, es el monumento de los caídos, que está en Iruña, que se construyó con el dinero de todos los navarros y que representa a toda Navarra, pero que está en Iruña. Ese sería el principal. Luego, tenemos muchos vestigios también en las iglesias de toda Navarra, en cementerios también, todavía quedan monumentos por ahí con la laureada, por ejemplo, el monumento a Gallarre, el hojardín de la Taconera, hay calles en Pamplona que todavía tienen nobles de golpistas, como Deusa, Valestena, Pintol Trispín, o sea, te pones a mirar y parece que se han eliminado todos, pero todavía quedan bastantes. Y en los pueblos también, no digamos. En los pueblos tenemos en cementerios con yugos, flechas, cruces de Bordoña... Bueno, hay un montón por todos los lados, cuando te pones... y no digamos ya panteones, porque bueno, en realidad el monumento a los caídos es un panteón, a mola, pero en el cementerio de Estella, por ejemplo, hay un panteón a los carlistas, en Tudela... en fin, hay bastantes todavía por ahí, ¿no? Frankismoak, Nafarroan, monumento a los caídos delakoa eraikizuen. Frankismoan egindako, eraikin andienetakoa izan zen. Bueno, el monumento de los caídos se construyó, sobre todo a raíz de la muerte de, por accidente, de Emilio Mola. Emilio Mola, para los carlistas, era pues el no va más, era la única posibilidad que tenían de poner en marcha lo que habían estado organizando desde el 31, ¿no? Entonces, en principio, ya se... en 1936, cuando empieza a venir, pues gente que ha ido al frente, y vienen ya en la caja de pino, pues se plantean hacer el altar de los muertos, ¿no? El alcalde Mata, y el cura Azul Izurdiega. Y deciden hacer un... un obelisco en la parte del castillo, de 45 metros de alto, ¿no? Pero el ayuntamiento lo aprueba y tal, pero más adelante ya en el 42... Bueno, en el mismo, nada más morir, Mola, el día 3 de junio, o julio, el día 4, el ayuntamiento se reúne, y dice que lo van a enterrar en el cementerio de Pamplona, mientras construyen un... un monumento, en realidad un... pues a la altura de Mola, ¿no? Entonces, lo solicitan a la diputación, y la diputación dice, joder, espera un poco que acabe la guerra, para que estamos aquí en todo el, ¿no? Y, en fin, más adelante, pues el... el colegio de arquitectos vasco navarro, en el que estaba Víctor Eusa, que era, yo creo, el que mandaba allá, ¿no? Pues se ofrece para hacer el monumento. Pero en realidad esa idea ya había estado... En fin, el ayuntamiento expropia los terrenos, los bendice, el obispo, y ya se empieza... se empieza la construcción, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquel momento, mientras en el resto de España, digamos, ¿no? en el estado están peleándose, luchando, franco están burgos y tal, aquí en Navarra ya hay un gobierno de diputación, el gobierno golpista, el primero de todo el estado, es en Pamplona, ¿no? Y empiezan ya a tomar esas medidas, ¿no? a hacer monumentos, hacer, bueno... y en ese contexto se planifica el monumento de los caídos, ¿no? Arguita garbi, monumento hau da... garaillen hildakoi, egindako monumento bat, oien, ohorean, egindakoa, mila beratxe egunta bergoita, bigarren urtean egina, Jarnoz, eta Victore Eusak, egindako monumentoa, eta alburu hori zeukan bakarri, es, goraipatzea, garaillen, pues, hori, victoria, es, esaten zuten moduan, argi, gera zedin horretan. Bueno, esta baida pila izan dira azken urtetan, holen inguruan, alde batetik, garaillen, hildakoa bakarrik zeudelako horretan, hor, gero general pare bat, Mola eta Sanjurjo, sartu zituzten, lorperatu zituzten bertan. beste aldetik, errepublikarra, errepublikarra, bastertu, egin zituzten. Arkitektonikoki ere, ez du balio haundirik, ez historikoa, ez arte aldetik ere, eta baita, batxuk esaten dute, iruña mostu egiten duela, hitxi egiten duela, eta inola zere, ez duela merezi hor egotea, ez. Ez da baida guzti horietan, klaro, badaude, beti, elburuak markatu egiten dira, zer egin, berarekin, ez. Hordun, horren inguruan, batxuk esaten dute, mantendu behar dela, da guelmoduan, frankiste batez ere, beste batxuk berzignifikatu egin behar dela, eta beste batxuk esaten dugu bota behar dela. Ez, inolakon memoriarik ez duela gordetzen, biktimen memoria gutxenez, eta horregatik ez duela merezio hor mantentxea. Bueno, pues, hasta ahora, lo que ez ha hecho ha sido unikamente tapar, tapar la simbologia frankista, ere, eta, eta, laguta, eta behar, por los restos de mole de Sanjurjo y de los cuerpos de los combatientes, que eran en su inmensa mayoría requetes, que estaban alojados allí. Pero el hecho indiscutible es que el propio monumento obedece a unas instrucciones y a un diseño de exactación de lo que es la victoria franquista, de lo que fue la participación de los sectores golpistas de Navarra. A favor de Franco y luego también de recreación de toda aquella memoria que generaron. Por ejemplo, hay muchísimos aspectos, como que toda Navarra como una piña ayudó en aquel golpe, lo cual a fin de cuentas es mentira porque fueron a parte de los navarros mayoritarios. Aquí se quiere. Luego también se deja de lado que la mitad de los combatientes no fueron voluntarios, sino que fueron a fin de cuentas soldados de reemplazo. Luego, obviamente, también se deja de lado que incluso muchos voluntarios no fueron voluntarios de grado, sino que fueron voluntarios obligados. También hay que decir que es un monumento que deja de lado todas las consecuencias del golpe sobre los sectores republicanos e izquierdistas. Solo los únicos cambios que se han realizado han sido esos. Bueno, pues en los últimos años ha habido un debate sobre qué hacer con un monumento impulsado sobre todo por el Ayuntamiento de Pamplona, pero al final, finalmente, se ha sustanciado en nada. Se hizo un concurso de ideas. Finalmente, hay unos siete proyectos que pasaron a la fase final, pero todos ellos hablan de mantener el monumento, incluyendo, en algunos casos, una resignificación. Pero, claro, aquí hay un gran problema. A la hora de hablar de resignificación, primeramente hay que significar. Hay que significar y lo que no se puede hacer es limitar la cuestión a una cuestión arquitectónica y urbanística, dejando de lado el relato. Hay que incluir en esa resignificación todos los elementos colaterales con los que tiene que ver ese monumento, que son, a fin de cuentas, los niveles de la limpieza política que hubo en Navarra, quiénes fueron los sectores golpistas, quiénes fueron los elementos que diseñaron aquella represión tan absolutamente salvaje, cómo fueron las formas represivas que se llevaron a cabo a base de asesinatos extrajudiciales, a base de encarcelamientos masivos, a base de violencias de todo tipo y condición, etc. Y luego también hay que incluir en ese relato cuál fue el proceso de desmorización que las instituciones aplicaron a toda la sociedad de Navarra. Y en ese proceso de desmemorización, ese monumento, a fin de cuentas, es que es un instrumento clave. Y luego también habría que añadir cuáles fueron los agentes que cooperaron en esa desmemorización por la Diputación de Navarra, la Armada de Caballeros Montarios de la Cruz, etc. Y luego de la gana, los libros fueron las calles de la Iglesia del Señor. Y ahora, lo que pasó, con el libro de Navarra, los libros eran los libros que tenía un monumento que nos hicieron. Y luego, cuando les salieron a las personas que estaban en la ciudad, luego, los libros eran los libros que estaban en la historia. Y luego, los libros, los libros eran una cadena apreciosa. Monumento Plazatik kentzeko iritsi hartu zuen erria. Hintzen Batzarre bat, eta Batzarre hortan atrazen jaurik hendu behar zela, eta hor ez zela ja lekuek aproposa hortarako. Juntetuz iren Batzarrian, hainbertze hiendiak, torriz iren hiendiak hemen badutela etxe, baina ez direla bizitzen hemen, eta haiek ere proposatu zuen kentzeko hortik. Azkenak beti agertzen zen monumento hori pintatuta, azkena botatzen zuten pinturek, eta herrie iritze hartu zuen, eta jentzeko eta patzeko kanpo santutan, bere lekuek izan behar zela asieretatik. Erritaren iritziak igienak errantzuten erramateko kanpo santura, eta monumentoan, baina bai batziren kontraakoa, baina ez diren agertu, egual batzarrera, ziren agertu batzarrera, baina gero ikusi zutela jasi ziren ja desmontatzen monumentuek, bai jarri ziren oien kontra, eta gero amenazabatzuk, ere eman zuten, eta baina baina batzarre errantzuela, egin zen. Monumentuen irriteko kanpo santuen dago, anpartzela batean, eta jarri zen bakarri montatu zen, eta jarri zen bakarri monumento erdie, goitiko puske utzi zuen montatu gabe. Hor bakarri gelditzen dire, hori, harrien agertzen direla izenak, erriko hil zirela izenak. Oroimen istorikoaren legea, franquismoaren simbologuia ezzabatzen arida. Ben, en inmensa malloría dos casos, han operau sobre lo que son los símbolos externos. Haber nombres de calles, de conocimientos honoríficos, etcétera, etcétera. Sobre eso ya se empezó a operar en los años 70. Por ejemplo, en muchos ayuntamientos, ya se hicieron cambios de nombres de calles a finales de los años 70, durante la denominada transición. No obstante, toda la legislación respecto, por ejemplo, la ley de símbolos de Navarra, e incluso también la reciente ley foral de memoria histórica, en la inmensa mayoría de los casos, se sigue ciñendo a toda esa simbología externa. Todavía, por ejemplo, a pesar de que se ha trabajado bastante, habría que ahondar mucho más todavía en la cuestión de algunos nombres de calles que no son, que, bueno, puede parecer que no son abiertamente franquistas, pero sí que son de gente inequívocamente franquista, y que, obviamente, si no hubieran sido franquistas, no hubieran tenido ese reconocimiento en el callejero. Y aparte de eso, aparte de eso, desde mi punto de vista, creo que en toda esta cuestión de la simbología, pues hay que empezar ya a aplicar lo que es la memoria integral. La memoria integral de cara a una resignificación total. Y en esa memoria integral, pues hay que incluir no solo la cuestión de las víctimas, sino que hay que incluir también la cuestión de los victimarios y de cómo ha sido la gestión de la memoria aplicada por las instituciones desde 1936 hasta prácticamente unos años. Y en esa gestión integral de la memoria, por ejemplo, pues habría que hacer también reconocimiento espíritu y público a todos los asesinatos, de forma que la gente visualice, visualice, por ejemplo, en el caso de Pamplona, en dónde vivían, en dónde residían, porque, a fin de cuentas, vivían al lado de los victimarios, cómo fue también el proceso que les llevó a la muerte, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que les llevó a la muerte? y el monumento de la ciudad nos hacía un monumento. El monumento de la ciudad se hacía un monumento en la ciudad. Se hacía un monumento en la ciudad. Y se planteaba que la situación de la ciudad. En mi caso, cuando se hacía un monumento en la ciudad de la ciudad, y que no se le diera a la historia, ni se le diera a la historia. El proceso de video es el proceso y el video se le diera a la historia. No se le diera a la historia, ni se le diera a la historia. Sobre los simbolos franquistas habría que, continuando con lo que antes he dicho, en Navarra empiezan los carlistas, porque también había falangistas, por supuesto, pero los carlistas ocupan el gobierno, la diputación, mejor dicho, y empiezan a hacer. Pero al poco tiempo ya Franco unifica carlistas y falangistas y ya en el gobierno de Navarra, el gobernador civil y tal, ya empiezan a mandar gente que viene del franquismo, que son falangistas, y entonces ya los carlistas se quedan un poco marginados de ahí. Y entonces las normas ya se establecen desde Madrid, que ya hay una perfecta organización para transformar en todo el estado monumentos que hay por ahí, adaptarlos a sus intereses y conveniencia. Entonces, en Pamplona sí que hay una serie de edificios que tienen la marca de la arquitectura patria, que le llamaban ellos, en realidad no existía. A raíz de ganar la guerra, la contienda, estos establecen que tienen que tener un estilo arquitectónico propio, que es el escurielense, y Víctor Eusa, que es el arquitecto que hace todo en Pamplona y que es miembro de la Junta Central de Guerra Carlista y es amigo de Mola, le hacen los recaudos, le llevan la moto aquí para allá, este hombre se impone. Y entonces este, por ejemplo, un ejemplo de las construcciones, el edificio de la Vasco Navarra, que ahora se ha transformado en una tienda de ropas, pues tenía en la República, que lo había hecho este, tenía una diana gigante de piedra encima, pero al llegar ya a las nuevas normas estas constructivas y tal, la quita y le pone unos tejados tipo escurriense, como vemos en la parroquia de San Miguel, en el Instituto de Navarra y en muchos, en el gobierno civil, o sea que ya se va imperando. Lo que parece que en Pamplona tampoco es que haya grandes edificios, pero sí que se ve esa influencia que luego en los años cincuenta y tanto sesenta la tienen que dejar porque es desastrosa. Bueno, pues soy eminentemente crítico porque, bueno, tal y como he apuntado, la gestión institucional de la memoria realizada en los últimos 20 años, pues desde mi punto de vista se ha quedado únicamente en la superficie. No se han abordado los aspectos que tienen que ver con lo que yo denomino gestión integral de la memoria y que tienen que ver, como digo, con la mención detallada de quiénes fueron los victimarios, de cómo se llevó a cabo aquella salavaje limpieza política, de quiénes fueron los agentes de aquella limpieza política, porque, por ejemplo, hay una cuestión. Siempre las instituciones han venido a reflejar que aquella limpieza política fue protagonizada por elementos venidos de fuera de Navarra, cuando hay que, de una vez por todas, hay que remarcar que es la colaboración de los aliados civiles, de los golpistas, fundamentalmente, pues de los carlistas y de los farangistas, y de, bueno, gran parte de la prensa, de la iglesia, etc., etc., aquella limpieza política, pues no habría tenido lugar. Hace falta para significar, hay que abordar todo desde esa memoria integral. No cabe hacer, sin más, listados de víctimas sectoriales, sean víctimas ligadas al Magisterio Navarro o ligadas a cargos públicos, sin luego hablar del porqué, de cómo, de quiénes fueron, a fin de cuentas, los que les llevaron a su... a lo que fue su triste destino. Qu Droga Víctor Reusa!. náfar arkitektoa eta- alterdi-karlistaren kide navarmena ere izan zen. Navarro jako ge pessoa germento arkitekturaren protagonista, José Jarnozekin batera, monumento al Oshkaidos eraikinaren diseinat zailea izan zen. No, en realidad, el profesor es un arquitecto睡眠. Me gusta, me gusta, me gusta, y pues... en una tipología de la carretera, me gusta. Se me gusta que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta... en la vida, me gusta, me gusta. Yo soy una persona que me gusta. Y yo soy un profesionado, hoy fue la forma de una edad para que me gustara. Mi vida es en el que me gustara. y le dieron que se le dieron a la vuelta y se le dieron a la vuelta. En la escuela, en Madrid, en la escuela, y en la escuela, se le dieron a la arquitectura de la historia, como en Irune y Afarro, y se le dieron a la historia, y se le dieron a la historia de la historia. se ha crecido como la población de Burke, sobre los principales, como la población de Burke y la población y la población de los estudiantes en este país. Hálas muy bien, Había la serie de estudios en Iruna y en J 2018, y en este momento, A. Bakar, la serie de estudios, lo que vimos me hablé de la serie de estudios en la serie de estudios. y en la personalidad de la personalidad, no es algo así, pero en la arquitectura personalidad, la personalidad de la personalidad de la personalidad, en la edad de la personalidad, en la personalidad, se ha quedado en la personalidad. En la historia, hay dos dos datos, y no hay dos diferentes. pero no son los dos. Haciendo en parte de la iglesia y en parte de la iniciativa. Los arquitectos de Fernando y Juan Carlos de Guenca, y los arquitectos de Rafael Moneo. Los arquitectos de Andrés Caballero y los arquitectos de Manuel Linie. Luego, en Nafarro, los arquitectos, los arquitectos de la iglesia y los arquitectos de la iglesia. Los arquitectos de la iglesia y los arquitectos que hablan en este momento, se descubra en la imagen en la iglesia, estos son los ejes y los arquitectos de la iglesia y los arquitectos de los artículos de la Iglesia, ya ya, hoy garran mendearen erdir arte neoklasicismuak pisua undilla izan zuela, bere variante guzilekin. Eta mendearen bueltan, hau da, eusak ikasi egintzen ean talanean hasi zenean, nolabait Europa guzilean izan zen alako saio bat neoklasicismuak markatzen zituen baldintza gainditzeko. Baildintza estelistikoak batez ere. Eta horreri deitzen zaio oroar modernismoa. Bueno, modernismo horrek bide diferentiak izan zituen, ezagunnetakoak ziren Bienan egiten zena, Bienako secesion deitzen dena, edo baita ere Holandakua eta ero kanpotik etorten zena Parisekoa ere bai. Eusaren erreferentzian agusinak lehenbiziko garaian izan ziren Bienakoak. Baina bere ala ibili zen Franko baita ere Holandan. Baita ere izan ziren, bertzei, influentzia propio bat, egintzuen bidairen bat mediterraneo guzilean barna, eta bere dekorazioan erratien dute nolabaiteko orientalismo bat badagoela. Bere dekorazioa egiteko moduan. Horren lanari deitzen diote oroar expresionismoa, bueno, lehenbiziko baita ere eklektizismoa, eta hor sartzen dira estilo mota desberdinak, beraz, gehiago tokibatera do bertzera iotzen dutenak baditxu. Baina bere expresionismo propioa izendatzen dute estilo propio bezala. Horrek bat zuen joerabat simbolista, osa simboloak eta agertzera, dibidez seminarioko gurutze izugarri hori, eta baita ere monumentalizaziora. Gutxi-gotxi betxe horiek izan ziren bere estiloak edo gauzak egitxeko manerak. Gehiago zehazten alda, gero horretan tesiak kontatzen dute, baita berak lan egiten zuela kanpotik barrenera, udalemiziko fatxadak, iskinak eta pensatzen zituela, eta horri egokitzen ziola horu biaren arabera barne antolamenduak. Bere garaikoa da, eta hau bitxia da, hori garen mendeko movimentu importantena, edapenaren aldetik eta eraginaren aldetik, eta da movimentu modernu adeitzen dena. Berak lan egintzuen, denbora guzilan, izantzuen arrakasta izugarria. Eta batez ere, bi garen munduko garra amaitu da gero, europako iripila bat deseginak elditu ziren, eta horien bidetik jozuten berrera ikuntzan. Bada, eusa etzen movimentu horretan izan. Izan ziren, bertzezen baita arkitekto, movimentu horretara sartu etzirenak, eta alako pareko bide bat egintzutenak. Hor duan, pareko bide horietan. Carrera amaitu berritan, bere lehenbiziko kontua izan zen lehiaketa batean parte hartzea. Hor izan zen, kursala egitea, adonostiako kursala egitea, eta irabazi zuen. Ez irabazi bakarra, irabazi, eta deitzailei errantzien etzela egokia egintzuten plantea mentua. Tarduan, onartu zioten, eta bigarren lehiaketa batean egintzuten, eta bigarren ere irabazi zuen. Bueno, bigarren norretaraia arkitektoa jakin batzue bakarra deitzu zituzten, eta egin zuen kursala, hori izan zen bere asiera. Eta ero, joan zen iruñera, eta han iruñeko erran bezala zabalguneko ere ikin nagusienak egintzituen. Hoien artean seminarioa, Paulen Eliza, eskolapioak, gerra ondotikan maristak, baita ere miserikordia etxea, eta zabalguneko etxeibizitzetako pila bat. Bueno, Labasko Navarra, errangabe utzi dut. Etxeibizitzetan ezagunenak dira Pritzipe Diviana plazan diren batzuek, Zaragoza etorbitiarekin, etorbitiara begira ezkerraldera direnak, aurora eraikina baita ere, aurora kompainia batena alako akabera zilindroko bat du, baita, oiekin batera, García Castañón karrikan diren etxeibizitza batzuek ere. Bueno, gerra etorri zenean, hori beresiki eipatuko dugu, udal arkitektua izan zen, eta horre lan propioak egintzituen, gero diputazio arkitektua izan zen, gerra ondotikan ere, diputazioa entzalane egintzituen, baina segitu zuen bere lan propioekin, tenisa egintzuen, teniseko zerak kiroldegia, eta baita ere, Nafarroan barna bertze zenbaitoki. Estiluan lehen ez dut aipatu, movimentu modernutik apartere, baztertzen zen, regionalismo bat ere lan duzuen. Eta nio-baskuan, hemen iparraldean egiten zituen ere ikinak, nio-baskuan egiten zituen, alanola alzazun egintzuen baten bat, edo ernanin, edo alako zenbait okitan. Eta hoietan, denetan beti bere, nolabait, izaera propioa gertu zen. Izaerane gauza garantzitsu bat erranbiarko denuke estiluarekin eren lotua, eta da, bera lanian hasi zenean, hasi berria zen hormigoi armatua. Eta bera izan zen haintzindaria horretan. Bi de emantzion, dekorazio edo ornamentazio berriak egiteko, hormigoi armatuak alde batera eta adreluak bertzera. Eta haintzindari izate horretan, Nafarroko ere ikuntza sistema haunietz aurrera duzen horretan, eta enpresa boteretsuak, ahondiak, zendoak, sortu ziren, neurria ahondi batean diote eusaren jarreraren eraginez, bertzeak ere bideoiek hartu zituztelako. Bistore eusa sinduda ez el arkitektu que maza ha influido el arkitekturalen agarra. Pamplona, sobre todo, casi todo es de él, era el que dominaba, el que mandaba. Víctor eusa, ya en 1929, y luego más adelante, llegando a la república, el seminario, por ejemplo, la hace él, también hace la Milagrosa. En realidad, este hombre tiene tanta influencia, es de su familia, es de las diez más ricas de Pamplona, y además está la junta carlista y tal, este hombre es importante, tiene peso, y se lleva muy bien con la iglesia. De hecho, este hombre estuvo de chaval enfermo y su madre lo invocó a la virgen del perpetuo sorro, en la parroca de San Ignacio, y era como muy religioso, muy beato y tal y cual. Entonces, toda su obra aparece en cruces y símbolos católicos, que en realidad ha infectado la moto Pamplona con todos estos. Víctor Eusa estaba preparando desde 1931 con los carlistas el levantamiento, y en 1936, cuando estos matan a todo Dios y se quedan dueños y señores de pueblos, ciudades y en diputación, le quitan a Serapio Esparza, que era el arquitecto municipal, y se impone él. Y empieza a hacer un montón de cosas, por ejemplo, el parque de la Media Luna, que ya la habían iniciado otros, y que era un trabajo que ya habían hecho ingenieros antes, pues éste lo pone en marcha y, entre otras ocurrencias, pues quiere tener mano de obra gratis prisioneros para que hagan la Media Luna, cosa que al final no les sale bien y no ha sido así. Pero bueno, eso es un poco para ver un poco su carácter, por donde cogeaba. No, no hay un poco para que no les sale ya. ặngen las ideas, y las ideas. Cualquiera, las elecciones seronáticos, la obra en los artículos. En cuanto a lo que es para la obra, la obra en la obra, la obra en sus行uestos. Pero cuando se a Ciencias Civiles de la República en la época de la República, no se ha ido a la conservadora y a la LISCO. Es muy importante. Pero la familia era liberada, la familia de la familia y la familia de la familia. y la familia de la familia de la familia. La presencia de la política en el año pasado, 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 y en el año pasado, y hasta el municipio. Y el año pasado, se realizaban en el año pasado, en los últimos años, se realizaban en la ciudad de la República, y se presentaron a la escuela, y se presentaron a las carreras, y a los demás, y a los demás, y a los demás independientes. A algunos, y a quienes estaban en los años, y por lo que se hacía el señor Víctor Eus, por lo que era el presidente político. Se hacía la consejera, pero no se hacía la república y se hacía la república, y se hacía la república y se hacía la secuela. Y se hacía la república y se hacía la república. En la ciudad, en particular, en la historia de la conservación y de la ciudad de Lisar, y también la presencia de la historia de la ciudad. En la historia del gobierno, en la vida de los carlistas, en el caso de la Junta Central-Karlista de guerra. Y luego, en la administración de la Diputación de la Diputación de la Diputación, y luego, en el caso de la Junta Central-Karlista de la Junta Central-Karlista, y en el caso de la Junta Central-Karlista, Víctor Reusa. La presentación política es importante. Cuando no se hacía una parte de la Junta Central-Karlista, en el caso de la Junta Central-Karlista, no le daba nada, ni la verdad. En la Junta Central, que nos fuimos en el caso de la Junta Central-Karlista, que no se hacía ningún tipo de actitud, sino que nos hacía un lugar y un lugar, y, por lo tanto, la gente recibió la parte de la parte de la Cité de Arquitecto. En este caso, a partir de la Diputación de Iruñico, se hizo una preparación para la depuración, que se hizo un preparación para la depuración. Y, por lo tanto, se hizo una preparación para la Cité de Arquitecto Municipal. En todo caso, se había estado en un proyecto de actividad y en un proyecto de muertos en su proyecto. En otros partes, por lo cual, me pareció de la provincia, con Victor Eusa. Por eso me dejó en el interior de los arquitectos interesados y en la misma bidulación. la urtetan. Adibidez, Medialunako Lorategui Guzilak egintzituen, Berra egintzituen Takonerakoak, egin zuen Portal Berria deitzen dena, Gipuzkoako Etorbidean, egin zuen baita ere Aldezarreko esbentramento deitzen den proposamen bat, Olako Eslabakarreikan Ura Zabaltzeko proposamen bat, zenbait etxe botaz, eta Gerora Udalatarteka saiatu izan dena egiten. Ez da sekulan egin. Iru lau urte izateko lan haunitze izan ziren. Gero, handikan iru lau urteetara, Berra eta Lau Bosgarren urtean egintzuten diputazioko arkitekto. Eta horregontzen urte luzetan, ama bostogoi urte egintzituen hor. Eta horrega berritu zuen diputazioaren egoitza, lehenago jarno zekegina, Elisa Batzuek ere egin zituen, eta diputazioaren erraikin jaguztiak reformatu zituen. Esikiatiko adibidez, Pabelioiren bat berea da, Bareina ingo ospitala da ditzen zena, Gaurro Gungo Nafarroko ospitala horre, Pabelioiren bat ere badago berea, eta gero, ere ikin txiki pila bat ere bideetan toki Frankotan. Eta aldi berean segitu zuen bere lan egiten, Elisak nagusiki eta adibidez Lizarrako pui Elisa, eta baita ere kolegioak, frailentzat eta denbora horretan egintzuen maristak adibidez, eta baita ere txebizitza Franko bañikan ere. Hori izan zen bere bidea politikarekin eta izan zuen harremanarekin. Gerraundoko lanetan eta Eusaren jarrera politikoarekin bat datozen artean bieraikin esanguratu badaude. Esanguratuena noski Iruneko kaidoen erorien monumentua. Denbora berean egin zuen bertze bat Zaragozan, eta hau izan zen Italiako erakunde batek antolatu zuen lehiaketa bat, Espainiako berran ibiltako italianoen omenetan monumento bat egiteko. Asiran teorikoa esan behartzen, baina lehiaketa hartatik emengo embajadoreak, ementzeuden apezak, irunekoak batez ere animatu ziren, eta azkenean Eusari enkargatu zioten proiektua, eta lemizikun monjuiken egin behartzena azkenean Zaragozan egintzen. Eta bitxia da ze bertzearekin estudiur ikustekoriek, arkitektonikoki, naizta garaikidea izan. Honek horretarako egintzuen dorre bat, lurganean, dorre karratu bat, eta haren ondoan Eliza bat eta haren ondoan konventu bat, azkenean fraileek ordein duzuten. Eta joera, jarrera izan zen medievalista edo, erdiaroko itxura emana izan zioten, eta baita ere dorreari itxura erronmanoa. Ez erronmanikoa, baiz ikan erronmanoa gehiago horrein dik. Berriz, Irunian egintzen hori, arkitektoen kolegion eraginez egintzen, eta orduan, bizpairu arkitektoa aritzu ziren proiektua egiten. Nagusiki eusaetzen bertze bat, Jose Jarnoz Larrosa deitzen zen. Honek joera, klasikismoaren aldekua izan zen, bere denbora guztian, eta frankismoaren lehenbizik urtetan ere, klasikismoa estilo nazional bezala errerianoa eta berrezkuratuna izan zen. Beraz, proiektua, nagusiki ideiak jarnozek jarri zituen, eta eusak nunbait lan duzituen inguruak. Antzineko urmaela, lorategiak, plazaren ingurukoak eta eolako kontuak. Eta hori ere jarri daiteke nik uste eusaren jarrera politikoen harteko lan bezala ez. MenimUNUNUNUNENTO DOS CAIDOS todos esos edificios que hay alrededor, con porches y tal, no existían, porque la plaza era más grande. Pero en un momento determinado, pues, o vieron que era demasiado grande, o que se podía especular y hacer ahí unos edificios para la... sobre todo para la gente que estaba cercana al régimen, ¿no? Altos funcionarios, gente de dinero, que son los que fueron a vivir ahí. O sea, que es una de las zonas más caras de Pamplona, ¿no? Y esos edificios, pues, por la estructura, tienen la misma estructura que los caídos, ¿no? Un neoclásico ahí, un poco barato, pero muy aparente, ¿no? Y que se impone, le da frialdad a la plaza y en realidad es lo que querían. O sea, todos esos edificios, junto con los caídos, dan miedo, ¿no? O sea, hacen que la ciudad sea fría. O sea, por algo, mucha gente llama a partir de la calle de la Baja Navarra para arriba, llama zona nacional, ¿no? Porque es donde realmente más han dejado la huella, ¿no? La huella, ¿no? Luego hay otros también, hay otras cosas en Pamplona. Por cierto, desde que el monumento a Sanjurjo, que estaba ahí donde el espejo, donde los tres reyes, ¿no? Ese que fue, bueno, derribado un montón de veces en la República, lo construyeron de nuevo en el 36, luego ETA le puso una bomba en tiempo de los encuentros y tal, y al final está el pedestal solo. No ha tenido nadie el valor de quitarlo, y este año el alcalde lo ha barrido donde estaba. Yo creo que no se ha enterado ni lo que quitaba, ¿no? Pero bueno, y sería uno de los vestigios que había también por ahí, ¿no? No, 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 no creo que tenga demasiado valor artístico. Y de cualquier forma, si se considera o si considerase que hay elementos que tienen un valor artístico, se podría perfectamente trasladar a otro sitio y sin ningún problema. De hecho, cuando surge el monumento a los caídos y las razones por las que se edifica son eminentemente simbólicas. No hay otra razón fuera de lo que es la exaltación de la victoria franquista y dentro de lo que son los parámetros de la política de la muerte del mando franquista de exaltar a los caídos propios, con el fin de incentivar a la sociedad como si aquellos caídos hubieran sido un ejemplo y una guía de actuación. Todo el valor de ese monumento es estrictamente simbólico y como tal hay que tratarlo. Pero no solo la cuestión es de exaltación de esos muertos propios, sino que a fin de cuentas ese monumento supone la encarnación arquitectónica de un relato. Es un relato en el que el mando vencedor dignifica a sus muertos y olvida absolutamente a los muertos ajenos. No cabe a estas alturas, en pleno año 2020, que siga todavía perviviendo un monumento así que habla de unos muertos y que relega al olvido más absoluto a los tres mil y pico asesinados que hubo en Navarra. Por otra parte, por ejemplo, hay algunos elementos de los que suele predicar dentro del monumento un valor mayor, por ejemplo, el de los frescos de Stolf. Bueno, pues hay que decir que estamos en lo mismo. Los frescos de Stolf obedecen a una retórica determinada, que es la lectura requeté de la participación de los carlistas en lo que fue el golpe de Estado. Y en el caso de que se considera que esos frescos tienen un valor artístico inequívoco, ya digo, no habría ningún problema en coger esos frescos y trasladarlos al lugar que fuera. Pero desde el punto de vista de una gestión de la memoria honrada e integral, ese monumento yo creo que no tiene ninguna razón ni arquitectónica ni urbanística para pervivir. Y en el caso de que alguno pensara que se pudiera resignificar de alguna manera, la resignificación tendría, estaría obligada a ser, bajo mi punto de vista, absolutamente integral, incluyendo en esa resignificación, relaciones de asesinados, perfiles de los victimarios, quiénes fueron los agentes que llevaron a cabo la limpieza política, cuáles fueron las consecuencias. Esto es, establecer un relato paralelo y contrapuesto a ese relato que ha escondido ese edificio a lo largo de estos 80 años. La primera vez la situación es ingles de la simbología. La simbología es una simbología que se ha abilado por el sistema. Este es una simbología que se ha roto al sistema. el sistema de desmontaje. En el monumento de Erorien, se da simbología, simbólogos, pero en el lugar, en el lugar, en el lugar, en la placa, en el lugar, 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 y a la fuerza del gran resultado. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, nos hemos visto en el camino de la historia de la historia. Y nos hemos visto en la historia de la historia de la historia. los iconos de la historia, la calidad de los significados, la calidad de la vida, y la calidad de la vida. Pero ya no, por ejemplo, si nació la significación de la calidad de la significación, y la herencia de la herencia de la herencia y la herencia de la herencia de la herencia. Así que, como ustedes, los que me gustan, se han dado la memoria de la victima. En Madrid, en los monumentos de los caídos, la herencia de la herencia de la herencia. La reflexión última en relación con esta cuestión sería que las cosas se han hecho de acuerdo con una gestión de la memoria disminuida, tímida y que se han olvidado de cuestiones importantes. Bajo mi punto de vista, a pesar de que pueda parecer chocante, la memoria de los vencedores sigue siendo todavía una memoria hegemónica en Navarra. De hecho, la gran cuestión de la que no nos damos cuenta es que ese monumento no es debatido por la ciudadanía porque tampoco tiene razones para ser debatido. Porque ninguna institución le ha transmitido a la ciudadanía, ni siquiera el ayuntamiento del cambio que hubo entre 2015 y 2019, los elementos de juicio suficientes como para establecer un juicio definitivo y crítico acerca del mismo. La primera cuestión que se debía de hacer para una gestión honrada e integral y que procurara dignificar sobre todo a las víctimas del franquismo, sería establecer todos los elementos intervinentes, no sólo en lo que es la construcción de ese monumento, sino los elementos intervinentes también en la gestión de ese monumento, como por ejemplo la hermandad de caballeros de la cruz, que ha estado haciendo misas en todo el calendario requete franquista y que todavía la sigue haciendo. Hace falta primero una labor de pedagogía que dé lugar a una toma de postura honrada y crítica con el monumento y que luego se aborde claramente las posibilidades de su demolición o en su defecto una resignificación integral que integre todos los elementos que ese monumento esconde y que tienen que ver con toda la realidad del golpe de estado de julio del 36 sobre la sociedad navarra. Quisiera decir una cosa porque estábamos hablando de esos símbolos golpistas, la huella golpista en la ciudad que está por todos los sitios, por todos los rincones, pero también hay huellas intangibles, por ejemplo el negacionismo, toda esa bibliografía que hay que hablan de franquistas y del 36 y todo como si fuese el Nova Mas o que la república fue el peor de los desastres. También son símbolos que quedan ahí, canciones, bueno, muchas cosas. Pero bueno, de todas maneras, lo que ya en este momento nosotros los que nos dedicamos un poco hemos optado por defender la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del 36 y recuperar su memoria y tal, pues vemos que la mayoría de la gente ha fallecido, que ya hay pocas alternativas porque el tiempo va pasando. Y hoy en día, a mi juicio, uno de los símbolos que queda ahí, perezne, como ellos querían, perezne, es el edificio de los caídos. Entonces, este sigue como el día que se construyó, bueno, ya no está Mola y Sanjurjo y aquellos targentes que estaban ahí, pero sigue siendo intactos, siguen todos sus símbolos ocultos con unas chapas de ocumen, pero la cripta, las pinturas, todos siguen ahí intactas. Y nos recuerdan todos los días que ellos ganaron la guerra, que ellos son los que dominan y que no tenemos nada que hacer. Bueno, eso dicen, piensan ellos. Y entonces ese símbolo para mí sería lo más importante, que el ayuntamiento del cuadripartito, no sé por qué razón tuvo la ocasión de poderlo eliminar, porque el edificio es el ayuntamiento y aunque en las escrituras, digamos, en el registro de la propiedad figura que no se puede tocar ningún símbolo de los que hay ahí, que es cierto, pero sí que dice también que el edificio es el ayuntamiento y que no se toquen los símbolos mientras el edificio esté en pie. O sea que yo todavía espero que algún día deje estar en pie. Bueno, simbología inguruan es dubo aipatu, es dubo aipatu, es dubo aipatu, nikustu dute badaukagula, memoria, lege propio bat, eta lege hori bete behar dugula, hori da oso garrantzitsua denontxat, es, horregatik horren inguruan, nikustu dut, saietu behar garela hori betetzen, hor du simbología kendu behar dugu, modu pedagogiko batean baita erabili behar dugu kastekin, erakutsi behar diegu, zer, zegoen, eta zergatik entzendugun, eta hortik aurrera bigiratu behar dugu beti, hau denak baliok behar izalduela, behar duela etorkizuna berregiteko, denoz hartzen garen etorkizun demokratiko batez, eta simbologia horrek ostopatuiten du hori. Gute هيak baliok번。 Gute jeiteidade godetan por jarra Ellard bunu vea dugu behar dugu echo bera. Amén. Amén.